Gracias por continuar con Noticias Telemicro. Los productores agrícolas, ganaderos, además de los residentes de la comunidad Punta Caña en San Juan, demandaron la reparación de su carretera principal, la cual está sumamente deteriorada de forma progresiva por el tránsito de camiones pesados. Gilberto Mateo, desde esta provincia sureña, nos cuenta más. Cada día es más evidente el deterioro de esta vía, lo que preocupa a los que diariamente transitan por la misma. Esta carretera es una carretera muy transitable a la comunidad de Punta Caña y zona aledaña, donde se sacan a diario diferentes productos agrícolas. Esta carretera la han destruido esos volteos, porque lamentablemente está en mal estado. Esperan que la misma pueda ser intervenida lo antes posible. Definitivamente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a bloquear y vamos a hacer un movimiento. A ver si hacen algo por nosotros los puntacañeros. Esta carretera de la comunidad de Punta Caña hasta hace poco se encontraba en muy buenas condiciones, pero el paso de camiones pesados que hacen trabajos en otro lugar la mantienen totalmente imposibilitada. En la provincia de San Juan, República Dominicana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Continuamos en el interior del país. Los habitantes y comerciantes de la provincia María Trinidad Sánchez están preocupados porque aún no se inician los trabajos de construcción del malecón. Javier Sosa nos cuenta más de lo que ocurre. Los residentes y comerciantes de la provincia María Trinidad Sánchez-Nagua se tornan preocupados ya que en una visita que realizara el señor presidente de la República, Danilo Medina, ordenó pasar la construcción del malecón al Ministerio de Obras Públicas, pero hasta el momento ninguna de las autoridades se han presentado al lugar. Entonces, ¿eso se puede pasar a la República? ¿Tú entiendes? Claro que sí. Sí, se puede pasar a la República. Entonces, ¿lo vamos a pasar allá, Gonzalo? Sí, de ahí yo negocio. Y licitar. Y la licitación. Sí, hacer la licitación de estos, pero rápido. Esperando ver, porque como el presidente vino, estaba esperando a ver si iba a comenzar, que habló que iba a comenzar una vez este malecón. Y no está contentísimo pensando en eso, pero más nadie, ningún funcionario después de eso ha venido por aquí. El temor de los habitantes es que cada año con la temporada ciclónica tienen que salir de sus viviendas ya que el mar penetra a sus hogares. Bueno, cuando dijeron de ciclón nosotros tuvimos que ir, ¿no? Porque esto aquí como el mar está al frente y se nos dañó muchas cosas que dejamos en el suelo, en el patio entró el mar, mucho escombro. Y autorizó que se comenzara el malecónica inmediatamente porque era una necesidad, una emergencia, pero no hemos visto nadie, nadie ha venido. En la provincia, María Trinidad Sánchez, en Aguas, República Dominicana, Javier Sosa. Noticias Telemicro. Sin embargo, en Barahona, el presidente Danilo Medina dejó iniciados los trabajos para la construcción del Parque Eólico Larimar II, propiedad de la empresa generadora de electricidad Jaina Eje Jaina. Edgar Pichardo, presidente de Eje Jaina, destacó la importancia del parque, el cuarto que se construye, cuya propiedad es de la empresa, y la entrada en operaciones está programada para finales del año 2018. Ahora nos vamos hasta Nueva York. Los comerciantes dominicanos en el Alto Manhattan están molestos por la creación de un carril para bicicletas, el cual según ellos afecta sus actividades comerciales. Manuel Ruiz nos cuenta lo que ocurre. Adelante, pasamos contigo, Manuel. Saludos, muy buenas tardes. Rafaelina Bisonó. Las principales calles del Alto Manhattan están siendo sometidas a un proceso de señalización, y con ello la creación de un carril para ciclistas y bicicletas. Esto ha provocado una seria irritación entre comerciantes dominicanos porque han visto reducir considerablemente el espacio de las calles del sector para dar cabida precisamente a bicicletas y ciclistas. Entre las avenidas que están siendo sometidas a este proceso se encuentra Amsterdam, donde me encuentro en este momento, así como también las San Nicolás y Broadway, impidiendo que los vehículos puedan pararse donde antes lo hacían, bajo amenaza de multas y puntos negativos en su licencia por parte de miembros de la policía. Es un problema que el cliente venga a parquearse. No hay ningún sitio y se nos ponen para la bicicleta, peor. Lo que está haciendo la ciudad es convirtiéndola de cuatro vías en dos vías, una para subir y una para bajar. Han puesto un área de bicicleta que forza a todos los ciudadanos a romper la ley. No, que ya no se van a poder parar ahí los clientes de uno a comprar las flores, porque si se paran ahí le van a dar un ticket y tienen miedo ya de parar ahí. Según han manifestado, estos comerciantes están viendo reducir considerablemente sus ventas debido a que los clientes no pueden pararse a doble parking porque son sujetos a multas por parte de la policía, transmitiendo directamente desde el Alto Manhattan, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. Bueno, así están las cosas. Qué pena, bueno, que esté afectando esta situación. Gracias, Manuel Ruiz, desde Nueva York. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y al regreso les contamos que pide la Asociación Dominicana de Rehabilitación en su 54 aniversario.